Soledad, cuando vuelve al canal, que día más bonito ahora que vuelva Soledad al canal Nuevo tema de la Sole con los palmeras, papá, tu marca con vídeo oficial Vamos carajo, hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Lavadoma del Valenciano, ¿cómo estáis? Preciosos, preciosas, vuelve la Sole, viene con los palmeras en forma de featuring ¿Qué más se le puede pedir a la vida hermanito, me entiendes? Vamos a disfrutar, vamos Ok, ahí están los palmeras Qué alegría, eh, chat, qué alegría, que vuelva Soledad Ay, no Santa Fesina de Santa Fe, papá Arriba mi gente Arriba mi gente Pero qué ritmo es este, chat No, Sole, tío, hermana, pero con qué ritmo tango has empezado Ay, que se va, se prende aquí, se va a prender unos prohibidos, chat No, por favor, Sole, hermana, mira, 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 mira Yo no sé por qué te extraño Cuando lejos estoy Cada corda en mi guitarra Te nombra en una canción Si es el río o es la gente O la voz de un acordeón Que el sonido de una cumbia Que el sonido de una cumbia Que el sonido de una cumbia Que el sonido de una cumbia, Sole Ay, qué temazo Ay, qué temazo, chat Ay, qué temazo, tío Ay, qué temazo, soledad Tío, qué ganas de que volviese Sole Qué ganas teníais todos y todas de que volviese Sole al canal Yo más, chat Pero esto es una barbaridad, Sole, hija mía Hermana Qué buena es Sole, chat Qué buena es Sole, tío Qué ritmo, cómo ha empezado esto, qué goz Qué goz Si es que no se puede pedir más Chat, viernes, noche Tienes esto en el canal Temazo de la Sole, tío Se han ido en el corazón Y aquí estoy Encadenado sentimiento Puedo gritar hasta morir Cuanto te quiero Tengo tu marca Cuán tatuaje En el alma y corazón Puedo gritar hasta morir Que te quiero Tío, los palmeras Con Sole Qué temazo, hermano Qué regalo, chat Qué regalo, chat Qué regalo de soledad Soledad, hermana Gracias, ¿me entiendes? Un besazo, hermana Muchísimas, muchísimas gracias Por esto, tío Y los palmeras aquí, tío Qué goz, hermano De verdad Qué regalazo, tío Qué regalazo Veranigo en Argentina Estáis gozando ahora mismo Con esto, ¿me entiendes? Tardecita Con mi fernesito Con mi mate Chill Voy por Argentina Me pongo tu marca De la Sole y los palmeras Y a bailar, ¿me entiendes? Y a bailar con los chavales Ahí, God, bro Temazo El estribillo es God El estribillo ya es El estribillo ya es Completamente loco El estribillo ya se pasaron De onda, papá ¿Me entiendes? Qué gozada de estribillo No puede ser, por favor, chat Qué abuso de tema Qué abuso de tema, Sole, tío Qué abuse de tema, hermana Qué abuso de tema Los palmeras, de verdad Qué combinación Qué matching Qué uno para uno ¿Me entiendes? Cómo juegan Cómo bailan Cómo nos hacen vibrar Chat, vibrar Por cierto Si quieres que razonen más cosas De la Sole o de los palmeras Aquí tienes mi Instagram Vas, me sigues Si no me sigues Me envías un besito Te envío de 100.000 Y dices Lavadón, manín, niño Precioso Reaccionate a este tema Yo lo hago encantado Además, si no estás suscrito Suscríbete al canal de YouTube Que me apoyas Mucho Y pa' allá Y pa' aquí Y pa' allá Y pa' aquí Y pa' allá Cumbia 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 Ay, papá Ay, papá Quiero un cumbiote Quiero bailar toda la noche Un cumbiote contigo Sole, ¿me entiendes? Qué gozada, bro Qué gozada, chat Qué gozada, tío Cómo te hace vibrar la Sole, tío De verdad Increíble, chat Tío, si cuando dicen los palmeras Vaya cumbiote, vayá, cumbiote Encadenada a un sentimiento Qué temazo, qué temazo, qué temazo, hermano, qué temazo, bro Qué temazo, Manín, qué temazo, Manín, de la Sole Qué temazo de la Sole con los palmeras, no puede ser, tío Qué temazo de la Sole con los palmeras, chaval Qué locura de tema, qué locura de tema, hermano Qué locura de tema, tío Qué barbaridad, tío, qué buen tema, hermano Puedo gritar hasta morir cuando te quiero Llevo tu marca, cual tatuaje en el alma y corazón Hay que cantar y bailar como lo hace mi gente Saca lo malo pa' fuera y hace que lo bueno entre Hay que cantar y bailar como lo hace mi gente Saca lo malo pa' fuera y haz que lo bueno entre Vaya temazo, papá, mentira Es que yo me imagino en la playa, ¿me entiendes, chat? Que no me gusta la playa, pero me pones este tema y voy a la playa, chat Ahí, bailando, en Argentina, chill, verano de 2023 Tranquilidad, chat, verano 2023-2024 Este año que vamos a Argentina Con mi fernecito en la playa Cantando tu marca a todo pulmón Marcándome unos Forbidden, ¿me entiendes? God, chat, qué temazo, papá Qué temazo Hay que reír y soñar A disfrutar del presente Que la ilusión es mañana Pero él no nos pertenece Hay que cantar y bailar como lo hace mi gente Saca lo malo pa' fuera y hace que lo bueno entre Qué temazo El estribillo en bucle Este estribillo en bucle, chat Este estribillo en bucle Este estribillo en bucle, chat Qué temazo, papá Este estribillo es para ponérselo en bucle En bucle Repetitivo Pum, pum, pum Nah, temazo Temazo Temazo, papá Que temazo Que la ilusión es mañana Pero él hoy nos pertenece La sole Mira, mira, mira Cómo cierra esto, chat Mira cómo cierra esto, chat Pero él hoy nos pertenece Qué temazo, papá Qué temazo, papá Chat, vaya temazo Santa Fe Viva Santa Fe y la madre que me parió, chat Qué temazo Y viva la sole Viva los palmeras Qué locura Hasta aquí la reacción Si te ha gustado, déjate un like Y suscríbete para apoyar el canal Yo soy Lavadón, Mel Valenciano Nos vemos en un próximo vídeo Que viváis la vida con música Que es lo más bonito que tenemos Sobre todo con la sole y los palmeras Les quiero, aguanta y todo el mundo, chat